La verdad que he decepcionado por el resultado, no era el que queríamos, pero bueno, hay que dar vuelta a la página rápido y que el jueves ya tenemos revancha y tratar de darle una alegría a la gente acá en casa. ¿De acuerdo al trabajo de la semana? ¿Qué hizo falta para poder lograr quedarse con ese resultado? Creo que en la semana trabajamos muy bien, pero bueno, los partidos son distintos adentro de la cancha y creo que nos faltó un poquito de ajuste ahí arriba y nada, lo vamos a tratar de mejorar para el partido del jueves. José Tí, por ahí vimos un poco, sí hubo la gana de hacer las cosas bien, pero no un equipo ordenado, todavía falta conocerse esos movimientos del balón para un lado, el jugador para otro, ¿qué se habló de eso? No, no, ahora no se habló de nada, sí comparto lo que decí, capaz falta un poco más de comunicación en el equipo y lo vamos a tratar de resolver, que van dos fechas y hay bastante para mejorar. ¿Te afectó la altura? Vimos un momento ahí que te costaba respirar y te costó correr también. Sí, la verdad que sí, cuesta un poco la altura adaptarse, llevo menos de dos semanas y cuesta un poco, pero vamos de a poco. Bueno, han sido dos partidos, ¿cómo evalúa hasta el momento esta actividad del fútbol guatemalteco en estas dos jornadas? Bien, creo que en la primera división es más del roce, te pegan más y acá es más ordenado el juego y bueno, también hay que acostumbrarse a eso rápido.